Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar un video que es parte de la serie Hablemos un poco pero antes de comenzar como siempre, gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis videos antes de comenzar o continuar les quiero recordar que en estos tipos de videos ustedes pueden dar su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas, ahora sí con eso dicho vamos a comenzar Ahora como siempre menciono yo siempre leo blogs, páginas relacionadas al ahorro y al cuponeo y pues leí un artículo que hablaba acerca de una situación que nos puede afectar a muchos y quería hablar acerca de esto a ver si les ha afectado a ustedes como siempre en estos tipos de videos yo les voy a dar un resumen de los puntos importantes o los puntos que yo pienso que son importantes si ustedes quieren leer el artículo por ustedes mismos yo lo dejaré en la descripción está en inglés así que sepan eso pero de todos modos lo dejaré en la descripción para que lean todos los detalles ahora en el artículo que yo leí menciona que esta tienda está haciendo o pues la persona está pensando hacer una demanda esta persona ya había entablado una demanda y esta demanda pues fue cero o sea que no se ganó ni se perdió simplemente que la compañía decidió dar dinero para que pues la demanda se acabara y este señor alega de que de todos modos continúa el problema entonces la demanda o pues lo que él hizo no solucionó el problema y él está tratando de entablar otra demanda para que ya esta compañía solucione el problema y el problema el señor alega que es que Walmart porque la tienda es Walmart ellos ustedes saben que ellos venden carne empaquetada y hay veces que ellos ponen su carne en descuento y es por libra el descuento es por libra digamos que la libra en precio de descuento es un dólar cincuenta la libra y el paquete tiene tres libras se supone que el precio sería cuatro dólares con cincuenta centavos si son tres libras y el precio de oferta es un dólar cincuenta por libra pues la matemática es cuatro cincuenta sin embargo el señor alega de que le están cobrando de más que la matemática no da o sea que si este es mi ejemplo él puso otro ejemplo en el artículo como mencioné yo lo dejaré en la descripción pero le estoy dando este ejemplo un poquito más más simple para que sea mejor de entender porque yo lo tuve que leer varias veces como para comprender qué es lo que a qué se refería pero esencialmente walmart está cobrando de más y no está respetando el precio que está en el paquete o sea si se supone que es un dólar cincuenta la libra y son tres libras de carne se supone que yo debería pagar cuatro cincuenta pero según el artículo walmart por ejemplo en vez de poner cuatro cincuenta está poniendo digamos cinco dólares o seis dólares o sea que está poniendo más de lo que debería de ser y este señor alega de que esto le ha ocurrido a varias personas y él está entablando un class action lawsuit que es una demanda colectiva o sea que no solamente es una persona que es una demanda colectiva así que eso es lo que él está haciendo ya él hizo una en donde pues fue a favor de las personas en el que se creo que el serum era de nueve punto cinco millones de dólares a las personas afectadas y eso resultó ser creo que un dólar sesenta y siete por cada compra que pues resultó que no era lo que decía el paquete ellos daban más dinero si se podía comprobar que pues la discrepancia era más de un dólar sesenta y siete pero si no tenían el paquete obviamente muchas personas no tienen el paquete o no se tenía una fotografía o un recibo específico entonces se le pagaba un dólar con sesenta y siete centavos por cada compra de esa índole pero el señor alega de que sigue el problema y que Walmart no hizo nada para asegurarse de que esto no sucederá otra vez este señor según lo que estoy leyendo la verdad que parece un señor que lo que quiere es que se arregle el problema verdad porque sabemos que hay personas que entablan demandas porque quieren el dinero y pues esa es la razón principal de muchas demandas dinero son pocas las demandas que se hacen con el fin de hacer un cambio en mi opinión verdad en lo que he visto son pocas las demandas de esta índole que son mayormente para hacer cambios y casi siempre es por dinero pero este señor por eso que entabló la demanda otra vez porque él quiere que Walmart solucione este problema y yo estoy de acuerdo con este señor verdad porque si Walmart es una compañía tan grande que tiene recursos hasta decir no más verdad no es una compañía pequeña en donde se tienen que preocupar de esto y lo otro es una compañía grande donde ellos tienen departamentos para todo y que no haya un departamento que se encargue de verificar que lo que dice el paquete es lo correcto pero pues este yo ustedes saben mi este mi opinión acerca de Walmart yo en lo personal no me gusta Walmart por lo menos el Walmart en mi área cada vez que voy siempre salgo frustrada ya sea porque el cajero o la cajera es este pues con actitud fea sin ninguna razón o hay personas los clientes son groseros la verdad que no Walmart no es mi ambiente sin embargo yo entiendo que Walmart tal vez sea la única tienda en donde se puede hacer este compras de comida yo entiendo eso así que no estoy insultando no estoy tratando de hacer sentir mal a las personas que les gusta Walmart o que tienen que ir a Walmart porque es la única tienda que les queda cerca simplemente es mi opinión en el Walmart que yo tengo cerca porque yo sé que cada Walmart es distinto verdad porque los empleados son distintos pero el Walmart que me queda cerca la verdad que es como un es como un castigo si tengo que ir a ese Walmart ni siquiera para mis plantas si quiero comprar plantas me voy a Lowe's si quiero comprar algo que tal vez no tenga Aldi me voy a a Publix si Publix no lo tiene me voy a Target y pues si Target no lo tiene lo ordeno por Walmart este delivery pero a Walmart la tienda no me gusta ir pero ustedes han tenido esta situación la verdad que este me pareció bastante triste de que esto sea algo que hace esta compañía o que pues este señor está alegando que hace esta compañía porque es una compañía tan grande la verdad que yo no sé porque ellos no tienen algo que ya está en el sistema en donde se aseguren de que esto no ocurra especialmente si ya fueron demandados anteriormente no es como que es la primera vez o que no sabían que esto ocurría ellos saben que esto había ocurrido y según este señor lo que él alega es que sigue ocurriendo y la verdad que me parece muy mal porque si esto de verdad está sucediendo y este señor no hubiese entablado la demanda cuántas personas van a seguir perdiendo dinero verdad y yo sé que algunas personas dirán bueno pero es que ese artículo lo necesitaban y todo lo demás pero no es el es este the principle la verdad que no lo sé decir en español pero es si la libra dice un dólar cincuenta yo tengo tres libras yo tengo que pagar cuatro cincuenta eso verdad al menos si la matemática cambió quién sabe verdad pero lo que yo sé es que un dólar cincuenta multiplicado por tres es cuatro cincuenta y eso es lo que debería de pagar el cliente el cliente no debería pagar cuatro cincuenta y uno cuatro cincuenta y cinco cuatro noventa es cuatro cincuenta verdad este así que quería saber ustedes han tenido esa situación las personas que van a Walmart ustedes han notado esa situación y yo sé que muchas personas tal vez no se dan cuenta verdad ven el precio de oferta y si es un precio que ellos les gusta lo compran y la verdad que no se dan cuenta de de cuántas libras y cuánto es la libra por cada libra verdad así que me gustaría saber si ustedes han notado eso si ustedes están de acuerdo con esta demanda si no están de acuerdo vamos a hablar acerca de esto yo la verdad nunca le he prestado atención a eso ni siquiera cuando voy a otras tiendas pero yo creo que yo había hablado de esta situación anteriormente pero cuando yo había hablado de esta situación la demanda no se había acabado o sea que el señor no había o sea no había una resolución pero pues hubo una resolución de 9.5 millones de dólares en el 2019 así que hablemos acerca de esto un poco este si ustedes lo han notado ya sea en la tienda de Walmart o en otra tienda vamos a hablar acerca de esto porque la verdad que es bastante interesante con eso dicho no olviden darle like muchísimas gracias por ver y los veo en el próximo video bye bye